No sé, 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 sé No, say, 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 say ¡Suscríbete a madafucka! ¡Fuck up! ¡Suscríbete a la glas delío! ¡Dók sem lók, ¡žaloste! ¡Jaloste! ¡Apaka a la koncu rap tam jesan! ¡Jesan! ¡Odjebi, odjebi, odjebi! ¡Odjebi, odjebi, odjebi! ¡Dók sem lók, ¡žaloste! ¡Ponižan! ¡Na koncu sem no! ¡Aaah! ¡Po tebi, po tebi, po tebi! ¡Po tebi, po tebi, po tebi! ¡Léžala je na čip! ¡Prazni turški plaži! ¡Tisočinen ležalnik! ¡Na selfie se dokaži! ¡Prasnica je na dopustu! ¡Po tebi, po tebi, odlaži! ¡Kav prodaja! ¡Razizam, unaiv, niste želi! ¡Dók sem lók, ¡žaloste! ¡Jaloste! ¡A na koncu sem jesna! ¡Odjebi, odjebi, odjebi! ¡Odjebi, odjebi, odjebi, odjebi! ¡No sej, 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 sej! ¡No sej, 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 sej! ¡No sej, 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 sej! En un momento ringingó las palciones Im опыт outras cosas Co Deck 2000 en Madrid En menos tarde Humpre el nezay風 y el 뿔� Donde de los l открывados Say 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 the Valente El golazón. Vezd recalled bien la idea se te dice que Twenty y Se marcha en la McMahon. Se aplica esa tuya. Familia eserosadamente quien se Lo say tan rojo en un lado lo sé really Simplemente la dig 즈 D lo quebolde Serageán y somight en las cosas con大哥 Ponoce una copino en el principio No say 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 it No say 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 No se No se No se No se 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 O que Você O que Se O que ¡Suscríbete al canal! DJ Že, Dado Šejk in Frau Blanka, a.k.a. Schlagvrk, a.k.a. koktelj malih ljudi, ki nimajo sam neki v glavi, ampak se stvari lotijo tudi fizično. Vtorek, nekaj čez deseto, v etru radija Študent in prek YouTube streama. Eto što šta džir, kua kua kuku, metal džimnastik harikira na moj drug.